Buenas tardes amigos, bienvenidos sean una vez más a su canal de manualidades y de reciclaje. En esta ocasión, como ven, nuestras hermosas modelos, nuestras Barbies, muñequitas, tienen aquí en sus manitas la brotita o el aplicador para las sombras, para pintar sus ojitos, y en su regazo tienen lo que es nuestra paleta de maquillaje. En esta ocasión, este tutorial les va a enseñar cómo hacer el maquillaje para Barbies, para poner en nuestro tocador, lo que van a necesitar es goma eva o foamy, silicón caliente, perforadora, tijeras, puedes también utilizar retazos o pedacitos de cualquier otra manualidad que te haya sobrado, y vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es recortar en una forma de paleta, esas que utilizan para pintar de los cuadros, el foamy de color blanco que va a ser la base, después, mediante la perforación que a mí me pareció un tamaño ideal para asemejar las sombras de las paletas de pintura para los ojos, vas a utilizarlas y vas a perforar. Aquí ya tengo unos que recorté con anterioridad, pueden ser de muchos colores, en este caso es un verde brillante, un amarillo, un amarillo brillante, tengo un rosado bajo, uno fuerte, uno verde bandera. Una vez que hayas recortado los pedacitos en la forma que tú quieras, yo lo recorté circular para que pareciera el maquillaje de las Barbies, lo vas pegando con silicón caliente y ya tienes tu paleta de maquillaje. Aquí tengo otro modelo que es de mi Barbie, este no le corté la parte de arriba, nada más le hice un pequeño círculo y aquí está. Ahora, para lograr hacer las brochitas o el aplicador que tienen en su mano, simplemente agarras un cotonete, lo cortas la puntita y ya es el aplicador para sus ojos. O, si tienes como yo, de algún maquillaje que te haya sobrado, que ya utilizaste y quieres reutilizar, agarras las brochitas que son chiquitas y que también sirven para aplicar maquillaje, o revisas o le pides a tu vecina o a tu mamá aquellas brochitas más pequeñas que son para el rubor. Si no tienes nada de eso y quieres hacer tus brochitas, yo te recomiendo que agarres una botella de plástico de un color que no sea el transparente, puede ser azul o verde, la laves muy bien, la recortes, hagas una tira con dientitos, con silicón caliente lo vas a pegar y después recortas un rectángulo para que sea el mango y ahí tienes las brochitas para aplicar nuestro maquillaje. También siguiendo con el mismo procedimiento, utilicé un poquito de las botellas de color azul e hice esto, le pegué aluminio para que sea el espejo y recorté en forma de rectángulo, color azul, amarillo y verde para que sean nuestras sombras. Este es el polvo, la base, date cuenta que es un color mate, este es el rubor que es un color rosado y aquí tengo unos colores más opacos que son rojo, rosado y amarillo. Lo único que hice, date cuenta, es plástico, lo doblé, le puse aluminio y le puse el foamy. Aquí tengo otro modelo que es más grande, que es la paleta, le hice la base de color blanco, le puse las demás perforaciones circulares de los demás foamy y aquí tengo el modelo compacto que son dos botones en donde le pegué las perforaciones circulares y también le puse papel aluminio. Este es el que pueden llevar las Barbies en su bolso y esta ha sido nuestra pequeña manualidad de cómo hacer aplicadores y maquillaje para Barbies. Espero que te haya gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Bye. Adiós.